Amén. Quiero invitarlos a que abran su Biblia en Eclesiastes capítulo 4 Eclesiastes capítulo 4 Si su compañero no tiene Biblia, compártale la suya ahí para que los dos puedan leer Eclesiastes capítulo 4 desde el verso 1 dice Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y he aquí las lágrimas de los oprimidos Sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores Y para ellos no había consolador Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún Que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo También esto es vanidad y aflicción de espíritu El necio cruza sus manos y come su misma carne Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción De espíritu, amén Empieza el versículo diciendo Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol En ese primer pedazo Quiero que por un minuto usted piense Si a nivel familiar o personal usted ha tenido que ser víctima de la violencia de este país Un familiar o de la nación que usted venga Una injusticia Una demanda injusta realmente Un secuestro de un familiar Una extorsión Si usted de pronto fue sacado de su tierra Natal de donde vivía Por violencia Droga En fin, cualquier tipo de violencia Y sé que muy seguramente De pronto si usted fue un violentador Si, si fue Fue porque en algún momento fue víctima de la violencia Sin justificar y sin excusar su pecado Porque eso lo hace Cristo a través de su sangre preciosa Siendo nosotros nuevas criaturas ¿Cuántos dicen amén? Y dicen La violencia Buscando yo Estaba buscando A ver que nos salía Que aparecía En En San Google Como dice el negro Violencia ¿Cuál era el origen de la violencia? ¿Sí? Y habían varias cosas Habrán filosóficamente Intelectualmente Históricamente Bíblicamente Pero llegando a la conclusión espiritual Que sabemos que la verdad está en la palabra La violencia tiene un origen celestial Hablando de la cuarta dimensión del origen espiritual Y por consecuencia un origen terrenal Vemos el inicio de la violencia En el mundo espiritual Cuando Luzbel se le reveló al Señor ¿Cierto? Era un ángel de luz Era un Tenía un cargo Angelical Más alto Tenía privilegios que nadie más tenía Que era adorar Ver cara a cara al Señor Y aparte de eso dice que es hermoso Quiero decirle algo Cuando usted lea la palabra Que algo o alguien es hermoso Es porque es muy hermoso Es porque es muy lindo No versión personal Sino cuando la palabra dice Que un lugar o una persona Es lindo, hermoso, bonito Es porque es muy lindo Y así era Luzbel Se reveló Quería ser como Dios Y por consecuencia cuando es Desterrado del cielo Perdiendo sus privilegios Perdiendo su lugar Y su posición De privilegio que tenía Entonces El Señor Crea la humanidad Y hay un origen De violencia Acá Violencia No desobediencia Va ligado Claramente va ligado Pero violencia Y quien me dice Cuál fue el primer acto Violento Que se presenta En la Biblia Acá en la tierra Caín Cuando Caín Mata A su hermano Abel Y si podemos Analizar Estos dos orígenes Celestial y terrenal Podemos ver Que la violencia Tiene un origen O tiene una causa Y es la envidia Cuando Luzbel Se revela Contra Dios Es porque Él quería que Ser como Dios Él quería Tener lo que Dios Tenía La reverencia El poder La magnificencia Él quería Ser venerado Quería ser alabado Quería que alguien Hiciera lo que Él hacía Para Dios Y aquí en la tierra Caín Mató a su hermano Abel Porque le tenía Envidia Porque su hermano Dio una mejor Ofrenda que él Y lo mató por eso Envidia Cuando yo buscaba Como Eso Ese significado El origen De la violencia Decía Cuando una nación Empieza a prosperar Lo voy a resumir Y a Concluir Con mis propias Palabras Decía que La violencia Se originaba Estaba en un lugar Donde no había Violencia A causa De La El desarrollo Económico De una nación O de un lugar Y a raíz de eso Al ver que otra Otro pueblo Otro 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 lugar Otra Otro 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 ciudad En fin Lo que fuera Veía ese Ese desarrollo Económico Quería venir A posesionar O empezar Los que no Hacían parte De ese desarrollo Y esa Economía Abundante Querían tener Los que si la tenían Y se genera La violencia Y si vemos Todos los tipos De violencia Se da a raíz De eso Yo quiero tener Lo que No tengo Lo que él tiene Yo quiero eso Lo voy a quitar Guerras Por territorios Guerras Por poder Guerras Por Por tener Y este Versículo Empieza Diciendo eso Me volví Todas las Violencias Que se hacen Debajo del cielo No sé Si tú vienes Por primera vez No sé Cuánto lleves Cuánto tiempo Cuánto conozcas De Dios Es algo que no se puede medir Pero el Señor Quiero que sepas algo El Señor Si ve Todo lo que pasa En esta tierra El Señor Si conoce Hasta las cosas Más Escondidas Que aparentemente Los humanos Puedan y quieran hacer Él si puede ver Él si ve No podemos entrar A cuestionar La soberanía Y la Y la decisión Que el Señor Tome de Por qué no actúas Por qué no paras Por qué no haces Porque aquí Nos daría Un largo tiempo Hablando sobre este tema Que no viene hoy Pero el Señor Si lo ve El Señor Si se detiene A mirar No a contemplar Se entristece Pero el Señor Si conoce Y hoy viene a decirte El Señor Yo si he visto La violencia Por la que tú Has pasado Del que has sido Víctima Y al que tú Le has causado Violencia a otros Y dice Y dice Y he aquí Las lágrimas De los oprimidos Señor Ha visto Cada lágrima Tuya Derramada A causa De esa violencia Y las lágrimas De las personas A las que tú Le has hecho Derramar Y las que tú Has derramado Porque sé Que una persona Violente Dice la palabra Que los malignos Se deleitan En hacer el mal Maquinan Todo el tiempo Y aún no duermen De estar pensando Que mal van a ser Mañana Pero si tú Estás aquí hoy Es porque Hay algo Que esa violencia No te sacia No te llena No te complementa Que algo Que tú dices Yo me lo hicieron Ahora yo lo hago O lo hago Por tal cosa Por ira De pronto no me lo hicieron Pero por venganza Cualquiera que sea Tu violencia Y no hablo solamente De la violencia De matar De robar De algo Escandaloso Pero esa violencia De gritar Todo el tiempo En casa De estar enojado Por todo Esa violencia De hacer las cosas A la mala De Yo monto Aquí la terrorífica Y es Como yo diga O si no Me enfurezco Y hago Trato mal A todo el mundo Y el Señor dice Yo he visto También esa violencia De la que el enemigo Te ha hecho preso De la que el enemigo Te ha hecho esclavo Y que no te satisface Porque de pronto Has tenido Has tenido El poder Si ha visto La consecuencia De tu violencia Teniendo poder Y que la gente Haga lo que tú quieres Pero no es suficiente Dice no Si me salgo Con la mía Pero no es lo que yo quiero Por eso estás aquí hoy Y dice Señor Esas lágrimas Esas lágrimas He aquí las lágrimas De los oprimidos Sin tener Quien los consuele El poder del Espíritu Santo Quiere moverse En medio De cada hilera De cada fila De sillas Para un consuelo El Espíritu Santo Como consolador Como libertador Dicen Sin tener Quien los consuele Y la fuerza Estaba En la mano De sus opresores Y para ellos No había Consolador No sé Qué tanto Usted le afecta Ver noticias Yo dejé De ver noticias Hace rato Por ahí De vez en cuando Que se me cuela Una por ahí En los avisos Del celular O que esté Almorzando En algún restaurante Y tienen Yo no sé Usted Cómo termina Después de ver Las noticias Y qué tanto Puede afectar Ese tipo De noticias Que no todas Son reales Y no todas Son verdaderas Y usted lo sabe Y aún así Lo ve Porque dice Necesitamos Estar informados Eso me decía Mi abuela Y yo No reina No vea eso Me decía Mija Hay que estar Informados Y yo Pero si nos están Diciendo mentiras Uno no sabe Que sí Que no Suficiente Tengo Con estar Pensando Que estoy Haciendo mal Y que no Como para estar Mirando ¿Será cierto? O cómo termina Usted Sentarse Realmente Y ponerle Cuidado A las noticias ¿No termina Usted afligido O de pronto A usted No le importa Entonces ¿Para qué las ve? Si usted Lo afecta En algo Si usted Dice No tenemos Que orar O si usted Termina mal Tampoco Las vea Si tuviéramos Una Un periodismo Certero Un periodismo Real Eficaz Uno dice No es que yo Si Es que usted No Pastor Es que usted No ha Escuchado Alerta Bogotá Peor Hay prácticamente Le dicen Siga en cuarentena Enciérrese en su casa Porque usted Sale Los van a matar A todos Como sea Pero usted Va a morir En el intento Eso Causa Es un trauma Escuchar Alerta Bogotá Y ese tipo De noticias No sabemos Que es peor Con imagen O sin imagen Y el señor Dice Yo he visto Esos violencia Psicológica Que te agranden Y te hagan Magnificar algo Para meter terrorismo Algo que no es cierto Y el señor Dice Yo he visto Cada lágrima Y más cuando Esa fuerza Está en manos De sus opresores Y para ellos No había consuelo Y el señor Dice Si tú has sido Si tú has sido De esos Que dices Una cosa Y es violencia Por aquí Todo el mundo Me abusa Todo el mundo Me trata mal Todo el mundo Me explota Todo el mundo Me quiere robar Todo el mundo Me quiere abusar De cualquier forma El señor Dice Ese poder Que tenían Tus opresores Yo se los voy A quitar Hoy Y yo te voy A consolar Porque yo soy Tu libertador Y luego dice El versículo 2 Antes de eso Yo buscaba También Y un 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 texto Que era De un De un Escritor De una Universidad No me Pregunte cuál Porque ya se me Olvió Pero solamente Anoté Lo que realmente Me interesó Él decía Y buscaba Describía El origen De la violencia En el desarrollo En el desarrollo Económico De una nación Si La escribía Era una de las Descripciones Que él daba Y decía Pero en conclusión La violencia No está Inscrita Por tanto En los genes Del ser humano No hablaba Nada de Dios Pero tú y yo Sabemos que hay Un único Creador Todopoderoso Que nos hizo Un código Genético Que hay secretos Dentro de nuestro Código Genético Que otros Son los especialistas En estudiar Nosotros En disfrutar Si o no Cuando dicen Las chiquitas Pero bravas Los alticos Pero flacos Los gorditos Pero lindos Así Etcétera Código genético Lo disfrutamos De otra forma Pero lo disfrutamos Si o no Y dice Este hombre Que no hablaba Nada de Dios Dice La violencia No está inscrita Por tanto En los genes Del ser humano Quiere decir Que el ser humano No fue creado Para violentar Ni para ser Violentado No es algo genético No es algo originario Del diseño original Del Señor No lo es Por lo tanto En su vocabulario En su manera De expresarse Ya no puede haber Esa mala expresión De es que Yo soy así Bravo Grosero A la mala Así me toca Con todo el mundo No, 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 no No, no es algo Originario Que Dios haya puesto En ti Es algo que El enemigo Ha querido Meter E implantar En tu vida Para desviarte Del propósito Del Señor Y para que Después de que Tú vivas Violencia Y desviolencia Tu vida Termina Extruida Y no se Cumpla El propósito De Dios En ti Y en mí Y ahora Si dice El versículo Dos Y alabé Yo A los finados Los que Ya murieron Más que A los vivientes Los que Viven todavía En qué Momento Tremendo De su vida Difícil Usted no ha Anhelado Estar muerto Que siga Quiero morirme Esto en este momento Realmente sería una ganancia El que no haya pensado Eso es porque Ya está muerto Si o no Todo En cualquier momento Así haya sido Una situación Muy trascendental O poco trascendental Pero en cualquier momento En algún momento De su vida Usted ha anhelado Estar muerto Decir yo preferiría Morirme Acabamos con esta vaina Ya esto se acabó Y el escritor De iglesia Se dice Él mismo dice Y alabé yo A los finados Tan rico Ya coronaron Ya no te están Bregando Con tanta vaina Que hay que levantarse A bañar Los niños Hacen Amén Hay más de un hijo Que todo sufre Con la bañada Si Nosotros Que hay que ir A trabajar Si Y dice Tan rico Ya están muertos Ya no hay carne Que saciar Ya no hay un futuro Por la verdad Ya no hay que decir Aguantemos Hagámosle Tú puedes Ánimo Y dice Los que ya murieron Más que a los vivientes Y los que viven todavía Dice Los alabo Como diciendo Los envidio Sino que no dijo envidia Porque como la envidia Trae violencia Pero dijo Ah tan rico Usted es allá Si Nos ha pasado Algunos Algunos familiares Algunas personas Amigos Cercanos a nosotros Que han muerto Y han tenido Una vida trágica Sufrida Han padecido De alguna enfermedad Hay cosas difíciles Y murieron Y si murieron En Cristo Uno dice Tan rico Ya coronó Lo lloramos Pero tan rico Si Ya no están aquí Bregando Que no No voy a pecar Bueno si Ay no mejor no Y esa cosa de si Pero no Que es agotador Se acuerdan que yo les dije La vez pasada Dígame si no es agotador Es agotador De estar La embarré Ay no 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 Otra vez en derechos 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 No ni a derecha Ni a izquierda Derechos No embarrarla Es agotador Estar pensando Que no la debo embarrar Que debo cumplir Lo que Lo que aprendí En el hogar de oración Lo que aprendí En el culto Lo que aprendí En mi devocional Lo que me habló La piedra Mientras iba Para Melgar Porque aún Las piedras Hablan Y es agotador Él no No la embarró No la embarró Portarme bien Todos juntos Si Y pum La esposa El esposo El hijo Lo sacó de quicio Puedo airarme Pero no pecar Como hago Como Dígame si no En algún momento Donde usted quiere Estar firme Y todo el mundo No haya como hacerlo Pecar A veces el próximo No ayuda Y usted quiere Es agotador Y dice Ay tan rico Será que no podemos Adelantar esto Y en algún momento Es decir Señor No tienes ganas Como de venir Hoy por tu iglesia Porque ya estoy listo Acá va a ser Mi devocional Derecho Si Señor Ven hoy por tu iglesia Estoy listo Como para evitarnos El pecado de hoy Y el Señor Y acá dice el escritor Ay tan rico Los que ya están Finados Finitos Ya Y hay eso Tan rico Ya están Disfrutando Eso que es un misterio Para los que estamos Vivos Que no sabemos Cómo será Es algo hermoso Pero no sabemos Realmente cómo ser Porque todavía Estamos acá Perseverando Para llegar allá A la eternidad Espiritualmente Donde la carne No va a necesitar Ser saciada Y no va a predominar Y dice el verso 3 Y tuve Por más feliz Que unos y otros Al que no había sido aún Que no ha visto Las malas obras Debajo del sol Aquí habla De los que no han nacido Y tuve Por más feliz Los que no han nacido Esto no justifica El aborto Ojo Esto no justifica Que si llegas A quedar embarazada O tú Llegas a embarazar A una mujer Ay no abortemos Porque si se acuerda Que en Ecclesias 3 4, 3 dice Que tan rico Los que no han nacido Para que lo traigo Para que lo traigo A sufrir No, 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 no Dios decide Quien vive Y quien muere No tú Que queramos Ya estar En el cielo Disfrutando De la presencia Y la gloria Del Señor Es otra cosa Que de pronto Usted dijo Para que nací Tampoco es justificar Pero para que tú Le digas al Señor Y le hagas Este tipo de reclamo Que es grosero E igualado Tú a tú Diciéndole al Señor Y tú para que Me hiciste nacer No, 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 no No cuestiones La soberanía Y la determinación Del Señor El Señor Te hizo nacer Con un propósito De bendición Que no va a ser fácil Estar en esta tierra No, no va a ser fácil Acá jamás Si en algún lugar Te han dicho Y te han predicado De Cristo Y te va a decir Con Cristo Es más fácil Sí Pero no quiere decir Que va a ser Más fácil La lucha O el problema El Señor Te dice Yo te presento Para que ya No vayas solo Para que cuando Estés triste Salgas rápido Y recibas consuelo Para que si has Seguido Violentado Yo te pueda Defender Para que Vives por mí Para mí Porque yo te daré Una razón De vivir Hay algo Que incluso He estado también Leyendo sobre eso ¿Qué tipo Hormona? Bueno yo no sé Nada de eso Pero ¿Cómo se llama Todo eso? ¿Qué causa? Hablándolo científicamente ¿Qué tipo De satisfacción física Puedo yo sentir O qué reacción Química Siente mi cuerpo Cuando yo ayudo A otros? Es algo Que no se puede Comparar Puede que usted Esté en la Inmunda Esté mal Pero usted Ayuda a otro Y eso le quita Parte de la tristeza O de la O de El Sentimiento Triste Melancólico De desespero De muerte Que tenía ¿Sí o no? Y ahí dice Ay si sirvo Para algo Claro El propósito De Dios Para tu creación Era que fueras Bendecida Bendecido Era que con Los dones Y talentos Que te gusta Poner por obra Ayudes a otros Y se convertiría Como dice una película En cadena De favores Yo te ayudo Alguien me ayudará En algún momento Todo lo que yo Siembro cosecho Lo que yo Siembro cosecho Es tiempo De que tú Dejes De victimizarte Has sufrido Violencia Todos aquí Hemos sufrido Algún tipo De violencia Pero con Cristo El Señor Dice yo quiero Consolarte Yo quiero Venir a ayudarte Para que ya No seas más Una víctima Ni un afligido Y aprendas A decir Si estoy pagando Las consecuencias De mis actos Tengas la edad Que tengas Así seas muy joven Que tú digas Si pues lloremos Porque ya que Y hagámosle Me arrepiento Señor En que te redimo En que Como la puedo Arreglar Es más fácil Más rápido No estando Echándole la culpa A todo el mundo Es que por tu culpa Siempre Siempre va a haber En nuestras vidas Porque estamos Rodeados De muchas personas Siempre va a haber Alguien que Por culpa De esa persona Yo voy a sufrir Algo Ahora tienes Dos opciones Y tengo a presentar Al Rey de Reyes Al Todopoderoso Al Consolador Y Libertador Tienes dos opciones O quedarte culpando A todo el mundo Y haciéndote la víctima O lloras O lloras Te suenan Los mocos Te secas Las lágrimas Y recibes El amor Y el poder De Cristo Para que sepas En esta vida Que es lo que Vas a hacer Porque si Te necesitamos El cuerpo De Cristo Es demasiado Grande Y hay lugar Para todos No todos Van a poder Hacer lo que Yo hago Yo no tengo El don Y el talento Que tú tienes A mí no me pongan Frente a una máquina De coser Linda Ese don Mi abuela Mi mamá No baila Y yo no El gente Yo no sé dónde No lo intenté Todo el hilo Enredado por debajo Si cuantos me entienden Esa soy yo Si No me ponga Una manualidad No Yo le digo A la teacher Y yo Pastora No le puedo poner A Julieta Otra cosa Que no sea manualidad Yo mamá Si Y como no tengo Ese don Te necesito Para que seamos Un cuerpo de Cristo Y poder ir a ayudar A los afligidos Y violentados Y violentos Para que vengan Y sus vidas Sean redimidas Como Dios Quiere redimir La tuya Hoy Y como lo ha hecho Durante este mucho O poco tiempo Entonces Tuve más feliz A los que no han nacido Claro Los que no nacieron Eso no quiere decir Que puedas abortar Y eso no quiere decir Que te vayas a suicidar Eso no quiere decir Que tengas derecho de Dice Filipenses 1 Verso 21 al 24 Búsquelo ahí Sin perder Eclesiastes Filipenses Filipenses 1 Del 21 Al 24 ¿Cuántos lo tienen? ¿Ya? ¿Lo tienen? Filipenses 1 21 Al 24 Dice Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia ¿Cuántos dicen amén? Pero que esto No sea por la aflicción Escuchen Mas si el vivir en la carne Resulta para mí En beneficio de la obra Servirle a otros ¿Qué es la obra de Dios? Servirle Al que lo necesita Darle Al que No tiene Lo que yo si tengo No sé entonces Que escoger Porque de ambas cosas Estoy puesto En estrecho Teniendo deseo De partir Y estar con Cristo Lo cual es muchísimo Mejor Pero quedar en la carne Es más necesario Por causa de vosotros Que desde A partir de hoy Tú no tengas La necesidad Y no quieras Morir De desesperación Que tú anhelo Y tampoco le tengas Miedo A morir Yo te voy a decir Es que La mayoría de personas Que tienen Miedo a morir Es porque no saben Que en más allá O porque tienen Claro que si se mueren Se van a condenar Hay otros Que no les importa Pero si tú estás acá Y si tienes miedo A morir No le tengas miedo Si tú estás pegado De Cristo El morir será ganancia Conforme a la voluntad De Dios Y soberanía Que tengas Sobre tu vida Pero si tú Te quedas acá Seamos equipo Y sirvámosle A un Dios vivo Y vamos por aquellos Que si nos necesitan Siempre va a haber Alguien al que tú Puedas impactar Que tú puedas ayudar Tú puedas saciar La necesidad Y cuando tú Y yo lo hacemos Estamos sirviéndole A un Dios vivo Dice Pablo Decía Pablo Imagínese Después que mató Al pueblo de Dios Pasa su proceso De conversión Que no fue fácil Su tiempo de preparación Y dice Es que no sé Que es mejor Para mí Cualquier cosa Es ganancia No sé si Morir Irme con mi Señor Porque tengo clara Mi convicción Decía Pablo O quedarme Para seguir sirviéndole Ambas cosas Son lindas Aunque sería mejor Estar con Cristo Y ya desentenderse De todo Pero aquí tú Me eres más provechoso Y tú me necesitas El Señor Te necesita a ti Y a mí Si Tú eres Y yo Indispensable No El Señor Te ha hecho llamado Y te ha llamado Para restaurarte Para sanarte Para consolarte Para hacerte entender El propósito de Dios En ti Y prepararte Para que eso Se cumpla En su totalidad Si Y para que Mientras eso pasa Vayamos juntos A impactar vidas A impactar vidas Decía Pablo No sé que es mejor Él no conocía La muerte todavía Claramente Decías que no sé Que es mejor Si quedarme O irme Pero pues Lo que tú decías Está bien Pero si me necesitas Acá en la tierra Seguimos Y hoy el Señor Te dice Si te permito Aquí vivir Sigamos Pero sigue Conmigo A mi manera Como yo Quiero bendecirte Como yo Quiero mostrarte Como yo Quiero levantarte Como yo Te voy a guiar Y disfrútalo Mientras tanto Llóralo Si es necesario Y sigamos Adelante Mientras el Señor Cuenta tus lágrimas Y te consuela Y seguimos Adelante Cuantos saben Que el dolor Nos hace más fuertes Ojo Más fuertes No más duros No con un corazón Duro E importaculista Que no le importe Ni siquiera el dolor De los demás No Fuertes A un punto En que si ya Te van a ofender Tú ya no O sea Mira mi mano Si la ves Ya no la ves Si Dime si no Aquellos que de pronto Todos los insultaban Ya llega un punto Y dicen Venga no tiene algo nuevo Como para yo Sorprenderme Si o no Dígame si no Nos hace fuertes 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 para que Aquellos que están Siendo insultados Tú les digas Tranquilo Tranquila No te va a pasar Nada con eso Y los podamos ayudar Las malas cosas Que te han pasado A ti y a mí Son para ayudar A otros Yo te puedo hablar De un corazón Que no se Sabía defender Y luego De un corazón Duro Y luego De una mojigata De aquí a la luna Y luego Aquella que quería Tener la atención De todo el mundo Para sentir Satisfacción De que no se Importante Sigamos leyendo Dice el verso 4 He visto Asimismo Que todo trabajo Y toda excelencia De obras Despierta La envidia Del hombre Mire lo que dice He visto Asimismo Que todo trabajo Y toda excelencia De obras Despierta la envidia Del hombre Contra su prójimo También esto es Vanidad Y aflicción De espíritu Que es vanidad Según la Real Academia De la Lengua Castellana Vanidad Orgullo De la persona Que tiene En un alto concepto Sus propios méritos Y un afán Excesivo De ser Admirado Y considerado Por ellos Vuelvo a leer Vanidad Orgullo De la persona Que tiene Un alto concepto De sus propios méritos Y un afán Excesivo De ser Admirado Y considerado Por ellos Y dice ahí El predicador Dice Eso Es vanidad Cuando tú eres Excelente Cuando tú eres Bueno En el arte De tu trabajo Cuando tú eres Un buen esposo Una buena esposa No es No, no El mejor Diría tu pareja No, si El mejor no Si Pero sabes Que eres bueno Cuando eres Muy bueno Excelente En tu trabajo Cuando has Criado bien A tus hijos Cuando Haces con excelencia Y lo que te propones Lo logras Por derecha Tu éxito Va a traer Envidiosos Eso viene Con el kit Incluido Con el paquete Te estoy Advirtiendo Los que no sabían Hay otros que Si señora Si Va a venir Los envidiosos Ahí dice El éxito El éxito Lo excelente Que tú hagas Tu trabajo Va a traer La envidia De la gente Y de ahí La envidia Viene que La violencia Eso es vanidad De pronto Tú has sido Violentado Con envidia Pero de pronto Tú has envidiado Y has violentado A alguien Hoy Dependiendo Sabiendo Y teniendo Claro este concepto De vanidad El Señor Te dice Eres vanidoso Ahí tú Contigo mismo Sin que muevas Un músculo Tú dices Si yo soy Ese Yo necesito Que me exalten Yo necesito Ser aprobado Yo quiero tener Lo que no he logrado Y lo que esa persona Si tiene Si Porque no aprovechar Hoy para sincerarte Con el Señor Para que puedas Ser libre Y en vez de Estarte concentrando En el éxito ajeno Te concentres En la bendición Que Dios tiene Para ti Hay gente Que por estar Mirando el éxito ajeno Hay gente Que por estar Mirando A los demás No se concentran En su bendición Y cuando se dan cuenta La bendición Siguió de largo Porque no la agarró Cuando debía ser suya Prepárate Concéntrate En lo tuyo En el don Que Dios te dio En la palabra En la profecía Que Dios te dijo Que ya te iba a usar Eres bueno en algo Concéntrate En ser excelente En eso Que él lo logró Primero Que Dios lo use Más bien dígale Que si no quiere Ayudar en algo Para la obra Y usted Concéntrese No en pisar A la gente Y pasarle por encima Para lograr Lo suyo Porque ahí Es donde empieza La violencia Y Colombia Está cansada De ser violentada Colombia Está cansada De matarnos Unos a otros Con envidia Con todo lo demás Acá me quedaría Haciendo una lista De actos violentos Concéntrate En lo tuyo En lo tuyo Que es lo tuyo En que eres bueno No es que hay mucha competencia En mi gremio Cuando Dios Está conmigo Yo no soy bueno Yo soy excelente Porque el Señor Me enseña a hacer Lo que otros no hacen Porque el Señor Me dice Que puerta no se ha abierto Porque esa puerta Está hecha Para mí Y no para otro Dentro del reino Del Señor Y en esta tierra Hay éxito Para todos Ese fue el origen El diseño Original De mi Cristo De mi Rey De mi Señor Que tú y yo Fuéramos exitosos En todo Si hay oportunidad Para ti Si hay oportunidad Para el éxito En tu vida En tu negocio En tu familia En tus sueños Conforme a la voluntad De Dios Conforme a lo que Está escrito En la palabra En santidad Si Lo que va a ser Para ti Va a ser para ti Y no para nadie más Sin necesidad Que estés Envidiando Y queriendo Que todos te miren Y queriendo tener Lo que esa persona Tiene Concéntrate Tú dices No yo no le tengo Envidia a nadie Concéntrate en ser exitoso Pero prepárate Para los envidiosos Prepárate Estamos cansados De la violencia Si Se va a acabar No No Yo te estoy presentando Al Redentor A Jehová de los ejércitos Pero el no obliga a nadie Y mientras estemos En esta tierra Va a haber violencia Va a haber envidia Va a haber vanidad Y aflicción de espíritu Que esa aflicción De espíritu Es una tristeza Profunda No una tristeza Cualquiera No una tristeza Cualquiera Una tristeza Profunda Eso es Aflicción de espíritu Esa tristeza Que por más De que Te den Un postre Tú te lo comes Eso sí La oportunidad no se deja Pero sigue la tristeza Sí O sea El que no se come El postre Que le gusta Por la tristeza Así Ya es depresión Y Dios te puede hacer Libre de la depresión Ahora tampoco Exceso de postre También es depresión Sí Pero cuando hay Una aflicción De espíritu Mira lo que lleva La vanidad Y la envidia Aflicción De espíritu Envidias Al que tiene todo Y estás tan cegado Y tan envidioso Que no te disfrutas Tu bendición Por estar mirando Que tiene la otra persona Que yo no tengo Jamás Vas a tener el cuerpo Que otra persona tiene Porque tú eres único Y más si te comes Los postres De una manera desmedida O no comes Lo que deberías comer Concéntrate En tu bendición ¿Cómo puedo yo? Puedo hacer parte De la Erradicar La violencia En nuestro país Tú y yo Podemos hacer parte Y podemos empezar Hoy No teniendo Más envidia Enfocándolo En lo que somos buenos Ayer estuvimos Con los Ujieres En una Recapacitación Recapacita No mentiras Excelentes ¿Cuántos les gusta Que los reciban Así de bien Como reciben Los Ujieres? Quedó gravoso Y van a ser más Y van a ser mejores Estamos en eso Y hacíamos un test De dones Y yo les decía Hagamos un test A ver si esto Si es lo suyo Porque yo no me voy A conformar Si ustedes van a ser Ujieres Y les digo A todos los servidores Ustedes tienen que ser Los mejores Excelentes Y me tengo que preparar Para que los envidiosos Se levanten Y quieran ser Como nosotros Espero que se concentren En lo de ellos Para en su bendición Cada niño Con su bendición Y yo les decía Un test Miremos a ver Cómo nos va En este test Sorprendente Unos se dijeron Si, si yo soy así Otro No, de verdad Algo que ayuda A mirar Si sí o si no Afortunadamente Todos están diseñados Para cirugías Si Los que estuvieron Ayer en la capacitación Gloria a Dios Estamos haciendo convocatoria Aquellos que quieren Ser los mejores Ujieres Por favor se comunica Con don Fabito Cierro paredes Tenemos que preparar No necesitamos Ujieres Para cuando hagamos El concierto En el Movistar Y en el estadio Para eso Nos estamos preparando Para ser los mejores Para ser los mejores Para que todas las personas Que lleguen ese día Sean atendidas Con lo mejor A través de nosotros ¿Quiénes? Pues nosotros mismos ¿Quiénes van a ser atendidos? Ustedes y los invitados Que lleven Aflicción de espíritu Una tristeza profunda Muy profunda Esa tristeza Que produce la envidia Porque yo no tengo Porque yo no fui Porque a mí no me llamaron Porque a mí no me ascendieron Porque a mí no me dijeron Porque a mí no me dieron Porque yo no tengo Porque yo no hice Pregúntese usted ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué no lo tiene? Pues porque no ha trabajado Y lo que de pronto hizo De pronto lo hizo mal ¿Quiere secretos Para el éxito? ¿Quiere por dónde Específicamente? Métase con Dios Escudriñe la palabra Dígale al Señor ¿Por dónde es? Empieza a tener Una intimidad Con Cristo Profunda Para que los secretos De su corazón Sean revelados a usted Y su éxito Sea para Él No para su vanidad No para elevar su ego Y alimentar su orgullo Sino para servirle a Cristo Y cuando usted le digan Oye eres excelente En lo que haces Tú digas gracias Pero la gloria es para mi Señor Dele un fuerte aplauso A Cristo Que nos va a dar El poder Para ser excelentes Es por Él Y para Él Verso 5 El necio Cruza sus manos Y come Su misma carne ¿Envidiado O envidioso? El envidiado Vuela alto Es excelente Triunfa El envidioso Hoy el Señor Quiere hacerte gozoso Dice el Salmo 16 Salmos 16 Yo se lo leo Salmos 16 11 Yo se lo leo Si quiere Dice Me mostrarás La senda de la vida En tu presencia Hay plenitud De gozo Me mostrarás La senda de la vida ¿Quién? El Señor ¿A quién? A mí Si yo lo uso Con la voluntad Y la voluntad De Dios No es la misma Para cada persona Pero si con un mismo Objetivo Y es salvación Eterna Me mostrarás La senda de la vida En tu presencia Hay plenitud De gozo Delicias A tu diestra Para siempre Hay plenitud De gozo Ya no hay Aflicción De espíritu Cuando estoy En la presencia Del Señor Entiendo Y comprendo Para qué nací Cuál es el propósito De mi vida No puedo decirles hoy Cuál es el propósito Para que Dios Lo quiera usar Porque son muchos Pero si le puedo enseñar Cómo saber Cuál es su propósito Siga viniendo Siga viniendo oculto Vaya un campamento La gente a veces No es que a mí Me da miedo No allá no Torturamos a nadie Allá no No es que sale El chuqui Pum pata puño No Eso no pasa Allá no obligamos A nadie Ni le sacamos Estuvimos investigando Y sabemos Tu pasado oscuro No No Eso no pasa En un campamento En un campamento Es el espacio Que tú necesitas Escúchame Cuando alguien Te invita A un campamento De hombres De mujeres O de jóvenes O de niños El favor No es para la persona Esa persona Ya tiene el favor De Cristo Tú Necesitas El favor De Dios Tú eres el que Necesita ser lleno Tú eres el que Necesita Que el Señor Te diga Mira esto Está mal En tu vida Tan, 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 tan Y tú ahí Solito Porque vas a ir Con más personas Te vas a decir Si Señor Y vas a poder ser libre Y le vas a decir Es que yo no quiero Dejar eso Como hago Ayúdame El favor Es para ti No para el líder O la persona Que te está invitando No La persona Que te está invitando Ya tiene el favor De Cristo Y por eso Quiere compartirlo Contigo Porque el Señor Es tan inmenso Y tan infinito Y tan poderoso Que tiene para todos En sobreabundancia Y todas Y tiene para todos Son favores Amor Restauración Perdón Otra historia Para ser contada No importa Cuántos años tengas Mientras estés vivo Puedes volver A comenzar Para que ya no seas Más el envidioso Sino el envidiado Difícil No deja de ser difícil Ser envidiado Si o no Eso trae problemas Trae cosas Trae cosas difíciles Pero la envía es mejor Que frase sota O sea No está literal En la Biblia Pero en otros términos Si si o no Dice el éxito Trae que La envidia Porque la envidia Siempre será mejor Siempre será mejor No pretendas Que estar con Cristo No va a levantar La envidia De los demás También viene con el kit Porque vas a ser Más bonito físicamente Increíblemente Puede pasar Sin cirugías Me dan miedo Las cirugías Si Te va a dar Gracias Sabiduría Inteligencia Saber cómo hablar Por dónde es Vas a atraer A la gente Y eso produce envidia Va a traer Enfoque A ti te van a decir Ay pero usted Ya no comparte Se volvió Y usted Como cristiano Volví como cristiano Como cristiano Si Enfocado Ya no te enfocas En la banalidad Ya no te enfocas En la envidia Te enfocas En lo importante En lo que necesitas En un Dios vivo Y eso lo disfrutas Disfrútalo La vida en Cristo No es aburrida Yo no estaría Aquí Si fuera aburrida La palabra aburrida No va conmigo Yo me acuerdo Cuando yo Antes de entrar A la universidad En la cual perdí mi tiempo Porque no era lo que Dios tenía para mí Si yo Yo Estudia Si yo No estaba diseñada Para eso Lo que pasa es que Ahí todavía no sabía Por qué Era necia Y no quería entender Si Y yo le decía A mis papás Yo no voy a estudiar Una carrera Donde me toque irme En tacones Me voy a velar Y todos los días Detrás de una escritora Hacer lo mismo Ahora solo me pongo Tacones para predicar Pero cuando me baje Ahí ya me van a ver Sin tacones Ir todo Yo Yo era lo que yo No es que no sea bueno Yo no estoy diseñada Para estar detrás De una oficina Por más de ciertos días No puedo Y poner una oficina Que no tenga ventanas Si como claustrofóbico Como Me sentiría como Betty la fea Ah pero la vieron Y para más de uno Tres veces pastora Si No serviría No me gusta Yo le decía Yo quiero algo de acción De campo Sube, bájame Ensucio, me baño Así Si Y como que si En Cristo Es adrenalina Al cien Esta semana publicada Yo en mi estado Hay dos hormonas Que se Que suben En el cuerpo Se llaman las hormonas De la felicidad Serotonina Y ¿Cuál era la otra Que ponía yo? Dopamina Y se Se aumentan En mi cuerpo Cuando oro Cuando leo Palabra Y predico No solo en mí En usted también Si Si Naturalmente Aclaro Si no dice Pastora León de buras Hace droga No No Anulo Reprendo Cancelo Machaco No Si No, no, no No necesito Para mí Esto es una adrenalina Pregúnteme si no está Nervioso Antes de subirme Ya nervioso Señor Úsame Ayúdame Claro Esto es lo que a mí me gusta Ir a hacer retos Ir a predicarle a gente Que tú no sabes Cómo te va a recibir Conquistar Orar Lidiar con los enemigos Eso es bueno De vez en cuando No siempre Pero sí a veces Y más cuando el Señor Lo defiende uno Y no sé Eso La hormona De la felicidad La que produce Hablar Del único Dios Verdadero Y que satisface Totalmente Mi vida Y puede satisfacer La tuya Es para Cristo Con todo su corazón Aplauda Con todo su corazón Alaba Y le quiero Tu gozo En mi Señor Y termina El verso 6 Más vale un puño Lleno con descanso Que ambos puños Llenos con trabajo Y aflicción De espíritu Equilibrio Cuántas manos Tenemos Cuántos puños Podemos tener Si Trabajo Dice Más vale Más vale un puño Lleno de descanso Y no ambos Llenos de trabajo Equilibrio Una manera figurada De hablar de equilibrio Ser excelentes Hay que trabajar Esforzarse Sacrificarse Si Pero hay un descanso Hay un equilibrio Ustedes se tomaron El tiempo Para descansar Y venir A escuchar De un Dios vivo Los felicito Su premio Será una recompensa Celestial Pero aquello Que te quite El tiempo Para congregarte Aquello que te quite El tiempo Para tu familia Aquello que te quite El tiempo Para ti Para dormir Para disfrutar Del sueldo Ir a comerte Una comida Deliciosa Como un almuerzo Sabroso Que se está vendiendo Hoy en el café Envueltos Con queso No aguante Y me comí Uno antes De subirme acá No pude Me criaron Con envueltos ¿Yo qué hago? Me lo comí Sin azúcar El café Como para Regular Equilibrio Equilibrio Si Envuelto Pero café Sin azúcar Y todo Lo que te quita El tiempo Para ser Una persona Bendecida No es de Dios Descansa Dentro de lo que Es el descanso Descansa Emocionalmente Y espiritualmente En la presencia Del Señor Recibe esta palabra Para que sea real En tu vida Duerme ¿A cuánto Nos gusta Dormir? ¿Y a cuánto No los dejan Porque su pareja No duerme? Yo he aprovechado Este tiempo Para dormir Ya llega Su pastor Esta semana Y yo Señor Ayúdame Dame fuerzas De nuevo Hay que aprovechar La hermanita Me dijo Corazón El pastor No va a estar Duerme Y yo Si señora Ella me lo dijo Yo soy obediente Yo soy obediente Es mejor Un puño lleno De descanso Que ambos Con llenos De trabajo Y aflicción Dime si ese Eso Ese trabajo Eso que te quitó El tiempo De tu Señor ¿Cuántos dicen Mi Señor? No trajo Aflicción De espíritu A ti No trajo Una tristeza Profunda Algo que tú Anhelabas Quería ir a culto No pude Quería ir Al hogar De adoración Y no pude No he querido Cambiar Y si quiero Pero no quiero Si Esa lucha interna Si quiero Pero no Como le hago Y bueno Uno, dos, tres Y ya luego no Bueno Hoy Lo que no hizo Ya no lo hizo Lo que ya no hizo No lo hizo ¿Qué le parece Si lo empieza hoy? ¿Qué le parece Si hoy deja de ser Envidioso Para ser envidiado Porque ahora es parte Del Rey De la familia Del Rey Y eso te convierte En príncipe Y en princesa Reina de su esposo Y rey de su esposa Pero realmente En su jerarquía Y la mía Somos príncipes ¿Qué le parece Si empieza hoy? Ya lo que no hizo Ya Lo que le hicieron Listo Y se enfoca En su bendición En lo que Dios Tiene para usted Dejemos de ser Dejemos de ser Victimarios Y cesemos Ayudemos a que Sea minimizada La violencia En nuestro país Y dejemos De envidiar A otros Seamos libres Hoy Y si eres Envidiado No sufres De pronto De envidia Entonces Que el mismo Señor Te defienda Y te ayude A volar Tan alto Que ni los envidiosos Te puedan alcanzar Quiero invitarte Que te pongas Sobre tus pies Levante tus brazos Al cielo Levántalos En señal De rendición En señal De que hay Un Dios Más arriba Que tú Como si Lo quisieras Alcanzar Pudiendo Alcanzarlo Hoy Como estira Un niño Los brazos A su mamá O a su papá Para que lo carguen Y no se cansan Como levantas Tú los brazos Hoy A tu redentor A tu consolador A tu Señor Y le dice Señor Perdóname 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 Porque he sido Un envidioso Una envidiosa Porque pasé Y arrasé Con más de uno Para conseguir Y quitarle Lo que ellos tenían Perdóname Servirte No para Servirte No para restregarle Nombre Y para tener El rencor Hazme libre Hazme libre Que no Que no me Que no me Deja avanzar Y ayúdame A concentrar En las bendiciones Que tú Mordiendo las manos Mordiendo las manos De la envidia Mordiéndome A causa De la envidia Mordiendo Mi carne Sino Enfocarme Señor En una mano Tener tu descanso Y en otra mano Trabajar Para lo que es Realmente Valioso Por los demás Por ti Y por una vida Eterna Gracias Señor Por tu gloria Por tu poder Y por una nueva Oportunidad Gracias porque Como buen padre Corriges a tus hijos Y hoy llamas Mi atención Me exhortas Con amor Y me dices Que tienes algo Mejor para mí Gracias Padre Santo A ti la gloria La honra A ti Dile Señor Ven y abrázame Alabemos juntos La presencia Del Señor Tú eres el digno Tú eres el amado Tú eres El glorificado El anhelado De mi alma Adora con inteligencia Que está hoy Tu reino El amado Ven y deseado Recibe adoración Amado Hombre Siéntate Tu trono Olé El gran Y toma tu Gran Y toma tu Oh gran Señor Manifiesta Hoy tu reino Ven amado Ven cuestiono Recibe adoración Tú eres el amado, el deseado de mi alma Tú eres el anhelo, el relleno de mi vida Tú eres el amado, el deseado, el dueño de mi ser Te enseñó, córnate Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi alma Tú eres el anhelo, el relleno de mi ser Tú eres el anhelo, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi alma Tú eres el anhelo, el relleno de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi alma Tú eres el amado, el deseado de mi alma Tú eres el amado, el deseado de mi ser Y aquellos que vienen hoy por primera vez Quiero invitarlos a hacer una oración Todos con los ojos cerrados Una oración donde usted declara Que hoy acepta al Señor como su Señor y Salvador, como su Redentor Ahora como esa guía que usted necesita Para caminar y para ser redimida Dile Señor hoy abro mi corazón y acepto Esta palabra de redención y consuelo en Mi vida, perdóname Señor por lo malo que He hecho, lo que me acuerdo y lo que no Te necesito Rey, ayúdame hoy Señor te Acepto como mi Señor y Salvador, ayúdame A caminar de ahora en adelante cogido de Tu mano y escribe mi nombre en el libro De la vida para que cuando llegue mi Turno de estar con los finados Señor Esté en ese libro para pasar una Eternidad contigo, por favor Señor hoy Te pido salvación Señor Jesucristo Me presento delante de ti ahora como tu Hijo en el nombre de Jesús y el pueblo De Cristo dice Amén Levante la mano por favor aquellos que nos Acompañan por primera vez, levante su mano Ahí donde está, bienvenidos, bienvenidos Hasta su casa, estamos para servirles Que bueno que hayan aceptado esta invitación Y quiero invitarlos un minuto con las Personas que están de chaquetica verde Y los que los invitaron acompáñenlos Arriba, queremos invitarlos a un cafecito Y tenemos un obsequio para ustedes No los demoramos, que nos dejen su Petición con ellos para estar orando Por ustedes, por favor Bienvenidos, denle un fuerte aplauso Por las nuevas personas que vinieron hoy Y quiero que ahí donde está Aliste su diezmo, su ofrenda Con acción de gracias Con un corazón contento Con un corazón agradecido Dentro de lo que usted pueda Y Cristo ponga en su corazón Quiero que la levante al cielo Cuantos necesitan sobres Mientras tanto Tenemos este fin de hoy en ocho Los cumpleaños de fundación de Jesús Ya somos mayores de edad Cumplimos dieciocho años Vamos a gestionar la cédula Ya cumplimos dieciocho años Ya han sido dieciocho años De cosas difíciles Donde se han levantado envidiosos Donde se han levantado gente Que ha querido hacer lo mismo Donde nos han querido unir Pero en la misericordia del Señor Como lo dice su nombre Esta fundación no es de nosotros Es de Jesús Del Señor Jesucristo Y lo que es del Señor Jesucristo Da fruto Crece, se multiplica Y permanece Como fundación de Jesús Vamos a hacer el bingo familiar En Chinauta Perdón En Choachí En San Sebastián de Mariquita Y aquí en la iglesia Después de culto Entonces donde usted quiera estar Va a haber comida Para que compre Va a haber Va a haber Un plato de asado Va a haber hamburguesas Va a haber comida deliciosa Si puede ayunar tres días Para que venga y levante Acá todo el ayuno Listo Vamos a estar En comidas Va a ser el bingo familiar Hay regalos Hay regalos muy lindos Así que Los cartones Con su líder De doce Con Martica Santana Con Don Jaimito Puede preguntar Averiguar No se confíen Los cartones son limitados Los premios también Entonces puede ir ensayando Que de pronto Usted Ah lleno el tablero Usted diría ¿Cómo? Eso Listo Vaya ensayando Vaya ensayando ¿Listo? ¿Listo? Entonces Por favor Adquiera sus cartones Va a ser una fiesta Muy linda Entonces dentro de ocho días Los parques son feos Mejor se queda acá Con la familia Disfrutamos Comemos Nos reímos Recibimos premios ¿Listo? También en la librería Cumple un año León de Judá Estamos en octubre Mes de la Biblia Hay descuentos Hay también premios Hay juegos Esta es su época Para que usted De un buen regalo Compre una Biblia Renueve la suya Que ya parece la de Moisés Se rompió Se rayó Se mordió Puede comprar una Entonces Hay cosas lindas En la librería Aquí en el segundo piso Para que se acerque Y pues podamos disfrutar De eso ¿Algo más? ¿Listo? Levante su ofrenda Al cielo No Vamos a recogerla Y vamos a orar acá Para no perder El buen hábito Del pastor Se me olvida ¿Listo? Ofrende En acción de gracias Con alegría En su corazón Por favor Para glorificar El nombre de Dios ¿Quién falta? Levante su mano Por favor Allá en el fondo Atrás Para que nos ayuden Por favor Rápido Acá a este lado Atrás Atrás Claudi Allá Por favor Compren sus cartones Va a ser un tiempo Bien lindo Y bien especial ¿Sí? Vamos a estar aquí En el templo Van a ver Algunos juegos Afuera Esa es la única Carne a la que no debe morir Esa es la del asado A la suya Si a la del asado No Bueno Por favor ¿Alguien falta? ¿No? Ok Señor Presentamos Extienda sus manos La izquierda Preferiblemente Que son riquezas Y honra Señor Presentamos Delante de ti Estos diezmos Y ofrendas Representando Cada familia De esta casa Oro por aquellos Que no tienen Para ofrendar Señor Y que anhelan Con todo su corazón Dar buenas dádivas Para glorificar Tu obra Para que tu reino Se ha extendido Oro para que les des La semilla Y esa semilla Crezca y se multiplique Oro para que lo que hoy Se ofrendó Y ese diezmo Se ha multiplicado Y poder Señor Suplir la necesidad De tu obra Y aún haya En sobreabundancia Para que más personas Puedan ser bendecidas Glorificamos tu nombre Y te damos gracias Reprende la escasez La ruina La deuda La miseria Señor Y que podamos ver Milagros asombrosos En nuestras casas Y en nuestras familias En el nombre de Jesús Amén Amén Póngase sobre sus pies Déjeme bendecirlo Levante sus brazos Yo oro por usted Por favor no ore Déjeme bendecirlo Señor Con la autoridad Que tú me das Bendigo tu iglesia Bendigo tus hijos Te pido Que la palabra De hoy De fruto Fruto En esta semana Permanezca Y crezca Te pido Que los guardes De la tentación Que los libres De todo mal y peligro Que guardes Su entrar Su salir Su levantarse Y su acostarse Y que la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Inunde sus mentes Y sus corazones Iglesia León de Judá Crece y multiplícate En el nombre de Jesús Amén Feliz fin de semana Bendiciones Aplausos Aplausos Aplausos